Además, no me explico, lo que hacen es, con una serie de datos, lo que hacen es, por decirlo así, localizar en la comarca de Almanzuela todos los datos meteorológicos que ellos tienen. Porque, claro, la gente del tiempo, los hombres del tiempo dan las previsiones meteorológicas, pero en función de una serie de datos, y muchas veces la dan, o bien a nivel autonómico o bien a nivel provincial. Pero, por ejemplo, el tiempo que hace muchas cenas de media capital, muchas veces no se corresponde con el que hay en la comarca de Almanzuela. En absoluto, y además varía incluso, creo que una vez el director de, bueno, que ya está jubilado, Teodoro, que era director del, a ver si lo digo yo ahora, del Observatorio Hispano-Alemán. De Calalto. Exactamente, me dijo, es que eso es muy relativo, y a mí me encanta hablar con gente tan entendida en la materia, dice, porque la temperatura en Almería creo que se mide en el aeropuerto, y eso está justo al mar, con lo cual en el casco de Almería hace mucho más calor, ¿no? Incluso varían tres o cuatro grados, o sea que eso es muy difícil, es muy relativo, y en este caso los hermanos maestres comparan los datos de la zona, concretamente, de Almanzuela. Efectivamente, lo que hacen es transformar lo que son datos, quizás nacionales o autonómicos, incluso provinciales, lo transforman o adecuan lo que es la peculiaridad de la comarca de Almanzuela. Imagino que ellos además intentarán explicar con teoría, no sé cómo se dice eso, ¿no?, físicas, por qué suele ocurrir, ¿no?, Diego, esto… El fenómeno de la gota fría, que además está muy de moda últimamente. Hay que decir que las charlas, aparte, que vamos a intentar que sean bastante amenas, para ello vamos a intentar tener un proyector, y en ese proyector, pues, los distintos ponentes van a ir hablando sobre proyecciones que se van a ir emitiendo a la misma vez, de forma que la gente pueda comprender, y de otra forma, pues, que se hagan mucho más o menos las charlas. Yo creo que es muy interesante para todo el público en general, porque es algo que nos preocupa a todos, y sobre todo ahora últimamente viendo en televisión, que son zonas que se inundan incluso dos veces al mes, en media de España, vamos, es que son cosas que nos interesan a todos, pues, mira, como decíais vosotros también, alertar, porque con estas charlas se pretende, además, que la gente sea consciente del peligro que supone una gota fría de aparcar el coche en sitio que no, o hacerse una casa en el sitio que no. Mira, Aurora, yo por lo menos en ese tema, y lo reconozco, soy bastante crítico. Lo que se intenta con las charlas, más o menos, es recuperar la memoria histórica de lo que sucedió en aquel año, y lo más importante de todo, que para eso se recupera la memoria histórica, que es concienciar a la ciudadanía del peligro que tiene las ramblas que hay en la provincia de Almería, y en particular, pues, nuestro pueblo, por ejemplo. Yo me acuerdo de chiquitillo que, pues, si hubo varias indulaciones después del año 73, y se le tenía mucho respeto y quizás hasta miedo a la rambla, cosa que, pues, 35 años después yo creo que se le ha perdido todo el respeto y todo el miedo. Exactamente, sí. Y eso es bastante preocupante. Bueno, como decía Diego, muy bien dicho, que este 19 de octubre se cumplen 35 años, es el 35 aniversario de, quizás, de las más grandes, ¿no?, del 73, pero que ahí hemos estado indagando en Internet, que probablemente lo habíais publicado vosotros, ¿no? Hay, muy interesante me parece también, los documentos que recoge la iglesia de San Sebastián en Olula del Río, sobre las inundaciones desde que empieza a llover en Tíjola, Purchena para abajo, ¿no?, en Olula, y hubo una en el 891, 1891. Sí, 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 correcto. Esa fue, incluso, la segunda en importancia de parece, en algo. Ajá. Y a raíz de ahí fue cuando se hicieron los muros, los muros que era aquella del muro. Ajá. Se hicieron en la época aquella, 1891, se acabarían por el año 1893, precisamente para defender lo que era ya el pueblo. Sí, sí, he estado leyendo que también ha habido muchas, ¿no?, datan algunas de 1580, pero había concretamente una en el 80, también 1880, que el río El Manzora llevó 10.000 metros cúbicos por segundo. En dos horas, la tormenta, incluso, se suele decir que se comió los laterales del río para entendernos, ¿no?, para hablar nosotros en nuestro lenguaje, y que es ahí donde se conformó la anchura que lleva el río El Manzora hoy. Sí, 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 sí. O sea, que casi se comió en medio Olula del río, por ejemplo. Es que lo que son los anchos, tanto del río El Manzora como las distintas ramblas, no están hechas por caprichos, las hechas de la naturaleza. Exactamente. Y en algún momento hubo una cavidad de agua de tal calibre que se sanchaban las ramblas.